A contar de este momento, junto a Rock DJ y Dams, con la calidad más alta y más creatividad. Ahora, presentamos, Mezcla Perfecta. Así es, señores y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Comenzamos, así es, de esta manera estamos dando inicio a una nueva sesión de Mix hoy día miércoles, miércoles 21 de abril del 2021. ¡Ya, perrito! Oye, chiquillos, ¿cómo estamos? Así, de esta manera, dando inicio a mitad de semana, por supuesto. Transmisiones a esta hora de la noche, en día miércoles, les saluda Rock DJ, que al mando de la Mesa Master Mix. Estamos presentando... Mezcla Perfecta, junto a Rock DJ. Eso, con ustedes, el papito del Mix, ¿eh? El único y original. Hoy, sí, hoy está la embarrada en todas las vacunas de perrito. Hoy, el retiro del tercero. Te lo encargo, ¿eh? Te lo encargo. Está la pura, la pura Fox, la pura Fox. La pura Fox. Chiquillos, como siempre, les aprovecho de recordar nuestro canal principal de transmisión, donde se pueden suscribir absolutamente gratis, ¿eh? Visita Rock DJ Chile. En YouTube. Así es, señoras y señores. Rock DJ Chile en YouTube, ¿eh? Ahí estamos presentes en nuestra plataforma principal. Haciendo transmisiones habituales. Los días miércoles, jueves, viernes y sábado. Hasta cuando nos dejen, ¿eh? Siempre y cuando a Enel no se le ocurra cortarnos la luz, estaríamos todos bien. Hoy no, suele pasar, suele pasar. No, man, encima, hoy día tembló, ni lo sentí. Aparte que a esta altura de la edad, a esta altura de la vida, uno ya no siente mucho, ¿eh? Chiquillos, a esta hora de la noche hay 13 grados, ¿cuánto? Veamos, sí, 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 por supuesto, sí, sí. 13 grados a esta hora de la noche en la capital, en Santiago. Estamos haciendo Mezcla Perfecta en vivo desde Santiago de Chile para todo el país. En el aire. Mezcla Perfecta. Mix by Rock DJs. Déjale, le mandamos saludos a toda la gente que se viene agregando a nuestras transmisiones el día de hoy. Saludos para toda la gente del sur del país que nos escucha mucho por allá. Así que abrazos para todos allá. Para Andrés Pai, ya mix, para el Cristian también que nos sintoniza. Sí, pues, chiquillos, sin más, vamos a comenzar a poner buena musiquita. A esta hora de la noche estamos hasta las 23 horas. Sí, pues, estamos hasta las 11, escuchando música en formato on the mix. Estamos, estamos on the mix. Eh, jale, ya, muchachos, vamos a dar inicio a esto de Mezcla Perfecta junto a Rock DJ in the mix. Visita Rock DJ Chile. DJ. He's talking. En YouTube. Ya, mis cabros, vamos a comenzar al tiro. ¡Muchas! Eso, déjale, adelantando el viernes, ¿ah? Vamos a ponerle un poquito de energía, buena musiquita. Comenzamos con el señor Joe Bacconcelos, esto se llama a las 6. Son las 6 de la mañana, ya nadie consigue hablar, se acabó el carrete y nadie puede pestañar, y esa mujer engañosa y como me hizo soñar, me llevó hasta el cielo y ahora me hace despertar. Se termina la noche, se termina la noche, ay, y me deja con ganas, yo traba y le contigo, de a un lugar en tu cama, el fuego, el calor de sus espaldas, ese instinto de mujer. Hazme lo que quieras, déjame sentir tu bien, tan pa' que hace frío, no trabes de consolar, duerme que en un rato tendremos que despertar. Se termina la noche, ay, y me deja con ganas, yo traba y le contigo, de a un lugar en tu cama, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Eso, estamos haciendo mezcla perfecta en vivo en esta noche de miércoles Mezcla perfecta 22 con 5, estamos recién empezando, Pupi Busca en tus entrañas lo que puedas encontrar Tal vez quede algo que se pueda rescatar Y a esa mujer engañosa y como la hizo soñar Me llevo hasta el cielo y ahora me hace despertar Salta en mi noche Y me deja con ganas Yo trabajé contigo Con lugar en tu cama fuerte Estamos presentando Mezcla perfecta junto a Rock DJ En el mix Visita Rock DJ Chile En YouTube Listo chiquillos, seguimos con Tito el bambino Esto es lo más no he visto El pega pega 22 con 7, seguimos en vivo Chiquillos, vamos grabaditos Vamos a grabar esto Lo vamos a subir A nuestro canal oficial principal Para que lo puedan escuchar Listo, seguimos Esta es la canción para meter la chiva No, no, no Me dije que uno no fui yo Le dije que tenía novia Pero no le importó Y pues se me pegó Mi novia está llamando Mi novia está llamando Y como le explico Que se están aprovechando Se están aprovechando Porque ando borrachido Y si ella ve Era como la chica Se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega No fui yo Oye mami Es que esa baby se me puso bien caliente No me soltaba y parecía una de 20 Y yo te acabo Y quiero a la baby que me suelte ¿Sabes cómo soy yo? Se me aborre el coco Cada vez que tomo Si me pongo por perreo Sabes que no me comporto Sabes que te quiero Pero no tengo acomodo Si ando con mi combo Sabes que yo no respondo Mi novia está llamando Y como les explico Que se están aprovechando Se están aprovechando Porque ando borrachido Y si ella viera Como la chica Se pega, 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 pega Se pegó Se pegó Se pegó, pega, 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 pega Se pegó Dejó la cabeza como la frea No fui yo Solo era una copa Y ya llevo como bien Tengo alcohol en mi cabeza Y no pienso como bien Ay Dios, mi novia está llamando Mi novia está llamando Y como le explico Que se están aprovechando Se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ella viera como la chica Se pega, 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 pega ¡Vacunate el perrito! ¡Pega, pega, 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 pega! No fui yo Solo era una copa Y ya llevo como bien Tengo alcohol en mi cabeza Y no pienso como bien Ay Dios, mi novia está llamando Mi novia está llamando Y como le explico Que se están aprovechando Se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ella viera como la chica Se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega Estúpido Buenísimo, chiquillos Ahí pasaba Tito el bambino Lo más nuevito Buenísimo Buen tema para esta hora de la noche Saluditos para Fernando Que se viene agregando nuestras transmisiones A esta hora son las 22 con 10 minutos Estamos absolutamente en vivo Haciendo transmisiones desde Santiago de Chile Sí, pues sí Esto lo grabamos Y después lo resubimos A nuestro canal de YouTube YouTube Seguimos con Noche de Brujas Con Franco el Gorila Esto se llama Anoche en ABC Muy buen temita Estamos haciendo Mezcla Perfecta en vivo En día miércoles Mezcla Perfecta Mezcla Perfecta Esa noche la besé Pero no tengo su número Y yo la quiero ver Yo la quiero ver Te voy a explicar Todavía en mi cama queda su olor Una noche besa de lujuria, pasión y su torre Después de ti no estaba No sé ni cómo se llamaba No dejó ni un número para hacerle una llamada No siento que pasaría bien la mejor anoche Desde que me subí en su coche Sin pregunta Y comenzó a quitarme el broche Ups, yo no puse reproche Y me trae loco del coco Borracho bebiendo whisky con agua del coco Con la misma nota a ver si le encuentro de nuevo Con una mujer así me encuevo Te dejaste todo Y ahora me trae loco del coco Te dejaste solo Se llevó hasta el whisky y el agua del coco Te dejaste todo Y ahora me trae loco del coco Te dejaste solo Se llevó hasta el whisky y el agua del coco Cuando miraba de contivante Te dejó de provocar adicción Desesperación por encontrarte No sé dónde encontrarte La noche la besé Pero no tengo su número Y yo la quiero ver Eso, estamos en vivo, en vivo, en vivo La noche la besé Pero no tengo su número Y yo la quiero ver Yo la quiero ver Y si te encuentro Quiero demostrar mi talento Puro, sincero, perfecto Para enamorarte Dejar que destruya la pasión Y ser el dueño de tu corazón Anoche la besé Pero no tengo su número Y yo la quiero ver Yo la quiero ver Anoche la besé Pero no tengo su número Y yo la quiero ver Yo la quiero ver Excelente, buen sonido Sonido chileno Noche de brujas Anoche la besé Chiquillos, les recuerdo Que pueden suscribirse A nuestro canal de YouTube Visita Rondi de Chile En YouTube Según nuestro Departamento del INE Son 24.480 Rock DJ Eso, seguimos con más Power Vamos con el Adrenalina Mix Número 2 Hecho por este pechito Sigue sonando Rock DJ En el mando del Mix En este día miércoles 21 ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Veo mezclas En V4! ¡Veo mezclas ¡Veo mezclas En V4! ¡Veo mezclas Perfectas Ay, ay, ay Ay, ay Quiero bailar conmigo Amor Yo no voy a morar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Venga bailar conmigo Si no bailes morar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Venga bailar conmigo Si no bailes morar Eso, inyectando Power Y buena onda En esta hora de la noche De miércoles Musiquita en formato On The Mix Estamos Estamos On The Mix Eso, ponele Power Súbele el volumen Suble el volumen Sub, sub, sub La voz No me intento No me intento De esta música No sé a quién me llama De esta música No sé a quién me prende Rompete Dale mi mar Ya me amarré Vamos a bailar Vamos, baile Vivo no va, compadre. Déjale prendiendo la noche de hoy día, miércoles. Esta es Mecla Perfecta en vivo junto a Red BJ en Domex. Canción no apta para diabéticos, ¿eh? Estás escuchando el adrenalina. El adrenalina mix número 2. Mix Master by Rocky J. 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 Ay, está bueno esto, está bueno Eso, inyectándole puro power Estamos hasta las 11 Porque mañana trabajo Sigue disfrutando De la mejor música Juntos Sí, dedicado para toda la gente Que no puede salir Aguante cabrón Que se nos viene el tercero Sí, bueno, vamos a zumbar con el tercero perrito Puedo que quiero conocerte Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Mezcla Perfecta Mixed by Rock DJ Así es señores, Mezcla Perfecta by Rock DJ Estamos en vivo en esta jornada de miércoles Excelente, ahí escuchaste el Adrenalina Mix número 2 Mix que está disponible en nuestro canal de YouTube Rock DJ China en YouTube Donde te puedes suscribir también por supuesto Déjale, seguimos con algo de Amar Azul Este lo tenía guardado y no lo tocaba No lo tocaba, no sé por qué Bueno, empecemos Este es el Mega Mix de Amar Azul Otra papita de Rock DJ por supuesto para todos ustedes Amar Robix Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero El último polvito, ¿eh? El último polvito, ¿eh? El último polvito, ¿eh? El último polvito por querer terminar Acabarte y llegar de una vez al final Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, te voy a dar El cuarto polvito del amor ¿Te escucha llamar? ¿Pero qué vaso? Esto es... Azul Estúpido El cuarto, por favor Dice Venga, mix, va, y un rock de jazz El que se delira por las noches Ya que anda siempre disparando De toda la gente de mi barrio A rebolear los trapos Eso con las nalguitas arriba Oh, qué vaso que soy Qué loco que estoy Qué vago que soy Todo el mundo haciendo palma arriba Eso es amar azul Es mucho amor para todos ustedes ¿Cómo viste? Voy caminando Con mi botella Y la cerveza Me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo En mi cadastilla Siempre pienso en ella ¿A qué me pone de la cabeza? Yo tomo vino y cerveza No, no lo diga, no lo diga No, no lo diga No, no lo diga No olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Hasta loca Loco de la cabeza Mezcla perfecta Yo me enamoré De esa chica ¿En qué? ¿En qué? Estamos 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 On The Mix Y estamos en vivo también, ¿eh? 22 con 24 Seguimos Con esa cara De muerte fiel Desimulada Pa' no saber Que te estoy quemando Te estás quemando Te dabas al escabio Al paso y la cerveza Siempre bailabas cumbia Bailabas de la cabeza Te volteaste a todo No se salgo ni mi perro Y hoy te haces la señora Y andas con un botellero Me dejaste una mañana Tan solito aquí en mi casa Por culpa de tus caprichos Me la paso randoleando Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca Mujeres Vos sos loca Con todo cariño para vos, ¿eh? Vos también Un de mi rama Eso Al que le caiga al pocho Que se lo ponga no más Azul Vivo Nubes Eres tú la dueña de mi vida Todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Se emborracho a no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Mezcla perfecta Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Es un porrito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un porrito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Para vos, para tu hermana La tonta se quiere, eh Y mucho, eh Eso Y para todos los campeones de Chile también, eh Para toda la gente que está en la casita Y los que siguen trabajando igual, eh Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón La gente comenta Por eso del barrio Vos sos el mejor Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ganaste la vida Los vagos te dicen que sos el mejor Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón Buenísimo Ahí pasaba el Megamix de Amar Azul Otra papita hecha por Rock DJ Para todos ustedes, eh Desde Santiago Desde Santiago Chile Mezclando Morehead Morehead A Rock DJ Ese soy yo, eh On the mix Listo Echamos mano al baúl musical Seguimos con el papito del flow Ella es la Rigio Seguimos con Rigio El Negro José En el pueblo olvidado Que hizo danza de moleno Me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Desde abro pero amigo Negro José Estamos Estamos On the mix Yo te digo Porque sé Amigo Negro José Yo te digo Porque sé Pon el flow Oye chiquillos El día de viernes y sábado Nos viene Bailable, eh Sí, pues ya estamos Hasta las 12 de la noche Así que para que se preparen El día viernes y sábado Desde las 22 Hasta las 00 horas Ese era otro tema Vacilando 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 Si tú vives como yo vivo Yo vivo Vacilando Levanta la mano Si te gusta el tiflo Soy reggaeton Soy es generoso Y el mismo de siempre Entero caliente Este gran odio Se siente vigente Ven, ven, ven A la fiesta Si bailas conmigo Nadie te molesta Porque soy chileno Todo el mundo me respeta Hey Vá, vá, vá 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 Mezcla Perfecta Un bebro olvidado No sé por qué Y su danza de moreno Me dejó ver En el pueblo Lo llamaba Negro José Amigo Negro José Perdóname Si te digo Negro José Desde abro Pero amigo Negro José Se escucha y habla El futuro va contigo Negro José Yo te digo Por qué sé Amigo Negro José Yo te digo Por qué sé Si sígueme Ponele flow Ponele flow Visita Rock DJ Chile En YouTube Eso Pasen y suscríbanse Al canal Ya mis chiquillos Vamos a enganchar un poquito Sí, por supuesto Vamos a mezclar Vamos con Garras de amor En la voz del señor Diego Rodríguez Gran valor Diego Vamos con Garras de amor Esto es Apasionados En la versión remix Y te lo presenta Rock DJ Todo es pasión y locura Cuando te beso Mi amor Todo es pasión y locura Cuando hacemos el amor Me ha hecho nunca Podrán olvidar Lo que siento por ti Así que me amas Por ser un amor Nunca, nunca, nunca Te podré olvidar Apasionados Y enamorados Apasionados Y enamorados Cuando te miro a los ojos Te digo Te amo, mi amor Apasionados Y enamorados Apasionados Y enamorados De lo que mía Para siempre Yo seré El dueño De tu corazón Desde Santiago Desde Santiago Chile De Garras de amor Esquiando Morquid Morquid A Rock DJ On The Beat Todo es pasión y locura Cuando te beso Mi amor Todo es pasión y locura Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Nunca, yo nunca Podré olvidar Lo que siento por ti Siempre amas No sé, mi amor Nunca, nunca, nunca Te podré olvidar Apasionados Y enamorados Apasionados Apasionados Listo, mezclamos Sí, 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 sí Te amo, mi amor Apasionados Estamos en vivo 29 con 32 Garras, garras Garras, garras Garras y amor Apasionados Garras 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 Oye, buen tema Llenos Llenos de pasión Ese sol Garras 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 Oye, si te perdiste La mezcla La puedes volver a escuchar Yo creo que mañana O pasado mañana Vamos a resubir Este programa también A nuestro canal Principal en YouTube Pero para eso Tienes que suscribirte Ahí apretan el botoncito Y quedan inscritos Vivo soñándote Amándote Cada vez más No sé vivir sin ti Sin el amor Que tú me das En la pasión De este amor Que siento por ti Vivo soñándote Amándote Cada vez más No sé vivir sin ti Sin el amor Que tú me das En la pasión De este amor Que siento por ti Excelente Ahí pasaba Ráfaga Con ese tremendo tema Amándonos Antes enganchadito Con el apasionado De Garra de Amor Todo mezcladito En vivo Mezcla perfecta Mixed by Rock DJs Eh, jale Para todos los viejitos verdes No me incluyo Listo, seguimos con más Este tema se los dedica Carla Para todos los viejos Califa Sí, jajaja Esta mezcla perfecta Junto a Rock DJ El día y miércoles Dejo verte Coquetón Vibaracho Que te pintas el pelo Te tomas un ron Y te crees Muchacho Dejo verte Regalón Y platudo Con las chicas bonitas Eres siempre suertudo Cuando sales a bailar Eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura Nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a cantar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a bailar Se le para Sí, se le para No Se le para el corazón al viejito Ah, no sé, Nayo, ah Se le para Se le para el corazón al viejito Se le para Pero no ha recibido quejas Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Desde Santiago Desde Santiago Chile Mezclando Morghi Morghi Escuchas A Rock DJ DJ Un de mis Viejo verde Coquetón Vivaracho Que te pintas el pelo Te tomas un ron Y te crees Muchacho Viejo verde Regalón y platuto Con las chicas bonitas Eres siempre suertudo Cuando sales a bailar Eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura Nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a bailar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a cantar Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito 22 con 39 minutitos 13 grados a esta hora en Santiago Si, igual taladito Si me vieran a mi, toman de metecito Se escucha ahí acá Entonces, ¿pa' qué contestáis? Viejo verde, por favor ya no insistas Es que el tiempo ha pasado, su huella ha dejado Ya no eres muchacho Viejo verde, que te tiembla todito Eres punto en la vida, con todos tus regalitos Cuando sales a bailar, eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura, nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a bailar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a cantar Se le para, sí, se le para Hacete una encuesta ahora, por favor Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para, se le para No, son bromas, son bromas Listo chicos, ahí pasaba Carla Con el viejo verde Listo cabros, seguimos con más sonido tropical Te la mandaste con esta Directamente desde el cartel de records Sigue el señor The Big Boss Daddy Junkie Ahí está el nombre de la canción Estamos haciendo mezcla perfecta en vivo En esta jornada de miércoles 22 con 41 Sigue Rock DJ transmitiendo desde Santiago de Chile Para todo el país ¡Qué pasa si te quiero! Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué se pide ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera prohibido, ma Te quise maquiar las estrellas Lo nuestro lechaste por suelo Que levantó las manos de ella Tú me dejaste caer Que ella me levantó Llamaré con la mujer Que ella me levantó Tú me dejaste caer Que ella me levantó Llamaré con la mujer Que ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora nena, llora, llora No y demás como son las cosas Llora nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora Y este cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar la estrella Lo nuestro lo echaste por el cielo Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llora nena, llora, llora Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llora nena, llora, llora Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Buenas, temazo, temazo, temazo Daddy Yankee Ella me levantó Buen tema Yo este disco lo compraré en la feria Oye, me quiero dar un gustito Yo escucho de todo, ¿eh? Pero los bunkers, sí, me gustan Vamos con esto Voy caminando sin saber Sonido chileno desde el sur de Chile Ni siquiera el agua que rodea mis pies Puedo sentir La lluvia que nunca llegó Lo intento cada vez mejor Me dijeron que iba a llover Sabes, te echas a olvidarme al fin de ti Como soñé Tengo tantas cosas que decir Que no puedo recordar Estamos, estamos On the midst Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Lleve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Lleve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Poniendo buena musiquita a esta hora de la noche, ¿eh? En el aire Mezcla perfecta Mixed by rock DJs Voy caminando sin saber Hasta con un pterodactio atravesado en la garganta Porque todo lo que siempre quise ser Ya no lo fui La muerte es mi felicidad Lo sé muy bien Hoy voy a considerarlo una vez más Y más que ayer Tanto tiempo he malgastado aquí Sin tener nada que hacer Si tú me devuelves lo que di Ya no habrá que preocuparse para ser feliz Lleve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Lleve sobre la ciudad Y te perdiste junto a mi felicidad Tengo tantas cosas que decir Tantas que ya me olvidé Te lo he dicho una y otra vez Creo que es momento de olvidarme y no volver Lleve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Lleve sobre la ciudad Y te perdiste junto a mi felicidad Lleve sobre la ciudad Ya no queda nada más Excelente sonido directamente desde el sur de nuestro país Ciudad Ahí pasaban los búnkers Ya no queda nada más Tremendo tema Soy yo de sobre la ciudad ¿Me lo escuchaste? Junto a Rock DJ Por supuesto en Mecla Perfecta Estamos presentando Mecla Perfecta Junto a Rock DJ En el mix Y como dicen que Caballo Bueno repite Vámonos con el Megamix de Garras de Amor El de Real Megamix de Garras de Amor realizado por Rock DJ Y lo escuchas el día miércoles Tú me quisieras tomarte entre mis brazos Pero nunca en contra de tu voluntad Que te quedas o te vas Ya no es el caso Solo sé que necesito otra oportunidad Si esto no es amor Entonces que le digo a mi corazón Que por primera vez se equivocó Tú dime si esto no es amor Dímelo Tú dime si esto no es amor Cuando te veo bailar Mi corazón comienza a latir Tu figura sensual me está haciendo sufrir Y eres fuego en tu mirar Fuego al caminar Fuego en tu corazón Y no pares de bailar Dame, dame, dame un besito Esto es Garras Mi amor Dame un besito de amor Que está pidiendo mi corazón Dame tus caricias mi amor Quiero tenerte Yo quiero amarte Dame, dame tu boquita Dame un beso Mi amor Solo quiero tu boquita Bésame, bésame amor Dame un beso Mi negrita No vete al ritmo De garras, mi amor Mezcla perfecta Garras Mi amor Todo es pasión y locura Cuando te beso mi amor Ah, si te dice la boca No es pasión y locura Cuando hacemos el amor Nunca, eso nunca podré olvidar Lo que siento por ti Sé que me amas Sé que amor Nunca, nunca, nunca Nunca Te podré olvidar Apasionados Y enamorados Apasionados Y enamorados Cuando te miro a los ojos Te digo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Nuevamente Nuevamente Se escucha y acá Hacemos el amor Y no podemos sacar Estamos enamorados Porque estamos llegados Corazón y cuerpo De mí te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo Caprichito Caprichito Un de mis Caprichito De tu corazón Caprichitos Por tener el amor Caprichosa No te juzgues más De mi pobre corazón Ahora moverse Que llegó Ahí viene bailando Mi negra cumbiamba Con su lindo cuerpo Y esa bella Te mueve, te mueve Una bendición Y de Dios Cuando ella me mira Y sus ojos negros Brillan con la luna Mueve, mueve, mueve Mueve la colita Y se viene Garras De amor Mueve, mueve, mueve Mixed by Rock DJ Por supuesto Lo escuchas Mueve, mueve, mueve Y nuestro programa Mezcla perfecta En vivo Mezcla perfecta Yo miraba Que tu cuerpo Se movía Con el ritmo Báilalo 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 Por eso Baila, baila Conmigo Baila, baila Mi amor Porque si no es contigo Yo me muero de amor Y las palmas Dónde están Eso Se viene el viernes Se viene el viernes El viernes Hacemos Mecla perfecta Edición Full Mix Por eso Quiero bailar Cumbia Tomar para olvidar Por eso Quiero bailar Cumbia Porque tu Mujeres Me has pagado Mal En el aire Mezcla perfecta Mixed by Rock DJs Garras De amor Son gotas Goyitas De lluvia Ver tus ojos Caen por tus mejillas Son gotas Goyitas De lluvia De tus ojos Caen por tus mejillas Son lágrimas De amor Son penas De dolor Si tu amor Se fue Y no volverá Desde Santiago Chile Escuchas A Rock DJ Fónico y original De Real De Real Por esa Vivo Por esa Muero Ella es mi corazón Toda mi vida Por esa Vivo Por esa Muero Ella es mi corazón La sigo amando La sigo amando Tremendo Tremendo Megamix Con el sello original Por supuesto Rock DJ Muy buen tema Excelente Muy bueno Me quedo bueno Debo reconocerlo Me quedo bueno Visita Rock DJ Chile Así es pues chiquillos Pueden visitarnos A nuestro canal Oficial principal Con DJ Chile En Youtube Ahí para que se suscriban Y activen la campanita Seguimos con Kid One Esto se llama Ay que bueno 21 con 55 minutos Seguimos en vivo Mezla Perfecta Estúpido Mueve tu chapa Mueve tu chapa Ay que bueno Yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno Y te doy más feliz Y me chiste Ay que bueno Yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno Y te doy más feliz Yo no voy a buscarte Tú no me haces falta Yo voy pa' la calle Esta noche en alto Yo quiero rombo Yo quiero yeka Me voy rular Y hasta aquí a maneto Ahora Me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Y ahora Me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con la palma KD KD1 Papá Dios ya en el cielo Comandando la tropa Somos tu boss boy Mr. Colega Crickland Music Barry La Cátedra Arrogantes Music Agradeciéndolo a todos Y cada uno de los DJs Que me apoyan Son míos O a Chupitero En el aire Mezcla perfecta Mixed by Rock DJs Aquí estoy Excelente Ya chiquillos 22 con 57 minutitos De esta noche de miércoles Espero que lo hayan pasado bonito Yo lo pasé Chancho Qué rico Así Iniciando la semana Con buena musiquita Inyectando power Y buena onda Con buena música Chiquillos Les recuerdo Suscribirse Y pasar por nuestro canal Para que nos comenten También Y nos recomienden Visita Rock DJ Chile En YouTube Eso Y ahí activen La maldita campanita Sí Para que le avise Chiquillos También estamos En nuestras redes sociales Repartidos Ahí en varias partes Rock DJ Chile Guión bajo En Instagram Y también Vamos a hacer Las transmisiones En vivo En audio Y en video A través de nuestra Plataforma de TikTok Rock DJ Chile Oficial Ahí también Estamos presentes El de red social Del deseo Hoy no es que realmente He visto cada cosa Cosa que sea En una vuelta Y a cachurear Ya chiquillos Por mi parte Hemos llegado al final De nuestra sesión De Master Buena musiquita De hoy Miércoles 21 Estender Saludos y abrazos Por supuesto A toda la gente Que nos escucha A toda la gente Que visita nuestro canal DJ Chile en YouTube Que le da me gusta Le da cariño A nuestros videos Les recuerdo Que este Va a ir grabado Lo vamos a resubir Yo creo que mañana Para que la gente Que no tuvo la oportunidad De escucharlo Por A, B o C Motivo Lo pueda Lo pueda escuchar En la plataforma Así que lo vamos a subir Terminando acá Vamos a seguir trabajando O para que vean Que ni siquiera Contorno a esto Ni una cosa Pero dicen Nada, nada, nada Ya Mientras escuchamos A Maquiza de fondo ¿Dónde estabas tú? Este lo escuché Y me gustó A me tengo Está bueno Ya chiquillos 23 horas en punto Le saluda Rock DJ Chile No, perdón Nike Le saluda Rock DJ Desde Chile Ahí sí Ahí sí Así que eso sería Todo por esta noche Nos vemos mañana 22 horas A las 10 de la noche Igual Abrazos para todos Y saludos para todos Los chicos y chicas Y nos estaremos Encontrando mañana En este mismo canal A la misma hora Y en el mismo lugar Abrazos para todos Esto fue Mezcla Perfecta Y en día de miércoles Nos vemos mañana Show, 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 show Sí, 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 sí Desde Santiago Desde Santiago Chile Mezclando more hits a rock DJ on the mix gracias por escuchar chiquillo un abrazo para todos chao 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 chao